Gente, me agrada traerles este video, es un proyecto que se lleva desarrollando desde el año pasado, incluso la primera vez que yo les hablé y el único video que tengo de este proyecto, este va a ser el segundo, les pude sortear varios NFTs, varios Warriors para que ustedes puedan entrar a jugar de manera gratis y empezar a generar dinerito. Y ya en sí el juego, todo, aunque ya hay una demo, han sacado muchas betas, incluso ahora van a ver, ya va a salir dentro de nada, creo que el día de mañana, el 20 de abril, ya van a poder jugar, empezar a generar recompensa, vamos a ver también los tokens, el equipo obviamente está doceado, el contrato está auditado por Certic, mucha seguridad, ya saben. Y como les decía en el anterior video de este proyecto que se llama Esio Space, gracias a ustedes, a su apoyo, logramos sortear varios NFTs, así que si veo mucho apoyo, vamos a intentar conseguir más NFTs para ustedes, revienten el botón de me gusta, suscríbanse, activen la campanita, compartan el video y no olviden de comentar aquí abajo, Eric, quiero ser un guerrero y vamos a ver qué conseguimos, aparte de eso por mi Twitch, mi Twitter, mis redes sociales que lo tienen aquí abajo, estamos sorteando Solana, sorteando Wildlist de muy buenos proyectos, así que no se pierdan de nada y vamos a empezar con el video de hoy. Lo que les mencionaba Esio Space, tienen otro video donde les explico todo lo que trata el proyecto, lo que querían desarrollar, el lío del token y muchas más cosas, incluso probamos la demo en ese momento, pero esto fue el año pasado, después de varios meses ya están listos para sacar el juego, pero antes de ir con toda la información que han sacado nueva, obviamente, les recomiendo que vayan a participar a este sorteito, aquí lo ven, 445 dólares en premios y también para conseguir Space Pot, que ahora vamos a analizar todo eso y este sorteo se debe pues al lanzamiento del juego en silla del Play to Earn el 20 de abril, se organiza un evento especial del 17 al 24 de abril, así que mucha suerte a todos. Y un dato muy curioso es que si ustedes rellenan todo esto, aquí les voy a dejar un código único que les va a otorgar como que un plus o tener 10 puntos más, más probabilidades para poder ganar en este proyecto, así que ahí tienen el código ESIO4ARMY que se los dejaré también en la descripción, así que ahí les dejo el sorteito. Y en sí el juego, aunque tienen un vídeo anterior, les voy a hacer un breve resumen, se trata de tener nuestros personajes y en base a los personajes y a la estrategia que utilicemos, porque miren, bueno, aquí vienen a ser los enemigos, recuerden que va a haber diferentes facciones dentro de este metaverso, van a tener que luchar, en modo aventura van a tener diferentes modos, pero cada NFT o cada warrior tiene diferentes atributos, más que atributos como que tienen diferentes roles, típicos tanques, los de ataque, los support, etcétera, etcétera. Y también cada guerrero, dependiendo de lo que les acabo de mencionar, van a tener su propia habilidad pasiva. Y esto vendría a ser el juego, tienen también el lore para que lo estudien al igual que el wallpaper. Incluso si ustedes se van a las redes sociales, en Twitter tienen 131 mil seguidores y tienen una comunidad muy fuerte, porque también el token se lanzó en varios launchpad, pero sí es verdad que está corrigiendo, porque obviamente todos los proyectos hasta que no salga el juego y todo esto como que no tienen utilidad del token, pero para entrar al proyecto se van a necesitar héroes, NFTs y se van a tener que comprar con el token del proyecto, que viene a ser Elesio, así que ya le van a dar utilidad al token. En Discord de igual manera cuentan con 40 mil miembros. Tienen mucha más información en la página web, 48 misiones en el modo historia, tienen 24 jefes, una batalla para generar tokens y NFTs, como que te van a dropear de vez en cuando NFTs. Muy importante esto, porque también va a depender de la estrategia de cada uno, porque todos los NFTs, incluyendo armas, trajes y todo lo que tiene utilidad dentro del juego, se puede upgradear para hacer más fuerte las estadísticas de los personajes. Los diferentes modos de juego, el survival, que es el que va a estar disponible ya, el día 20, el boss raid y el pvp, que están próximos a salir. Y no sé si se acuerdan, pero en el primer video, como que miren, no se veía nada a eso. O sea, no tenía este aspecto, el demo, bueno, el juego final, porque obviamente era una demo, era una beta, pero en sí ya va a tener este aspecto y se ve muy bueno. Seis personajes, recuerden al principio, siempre hay que colocar como que el tanque, luego a lo mejor el de ataque, el support atrás y cosas similares. Por eso les digo, ya depende mucho la estrategia de cada persona, porque vamos a tener que llegar al final contra el jefe, nos va a generar token lágrima, porque el proyecto también tiene dos tokens, el cual es el SIO, el de gobernanza, que se va a utilizar para mintear los NFTs necesarios, que vienen a ser los warriors, los personajes que por default al mintearlos te va a venir con una armadura y con traje común. Pero a medida que vas jugando, por ejemplo, si tú quieres upgradear tus NFTs para llegar a lo mejor, a niveles mucho más altos, pues debes de utilizar el token secundario, que viene a ser el lágrima, que se te va a generar en el primer modo de juego, para poder upgradear todo lo que viene a ser armas, trajes, para ser más fuerte. Esto es algo bastante interesante y que le den utilidad al token dentro del juego, no que solo empiecen a sacar el dinero. Justo lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, miren, tienen el guerrero, tienen uno, dos o tres de la misma arma para poder upgradear, van a tener que gastar el token Ezio, disculpen, esto se me había olvidado anteriormente, pero sí, se necesitan los dos tokens y también el lágrima para poder tener un arma mucho mejor. Y esto como que ya está aquí en el Battle Lab, que pueden ustedes mismos entrar, se elige el personaje, yo tengo aquí varios personajes, como les enseñé en el video anterior, pero es un proyecto que a mí la verdad se ve bastante interesante. Le damos confirmar, elegimos la tarifa, y obviamente dependiendo las piezas de armas que tenemos, vamos a tener una tasa de éxito mayor o menor, nos va a decir el costo en, bueno, en token lágrima y en token Ezio, y aceptaríamos, por ejemplo, yo solo tengo una arma, aquí la tengo y si me daría confirmar, en cambio si elijo dos, pues no me da la opción. Respecto al equipo, son visibles, están doxeados, han pasado K y C, tienen los advisors y obviamente el contrato está certificado por Certi, así que eso es muy importante. Y por ejemplo, el token Ezio, al no tener por el momento utilidad, ya el día que abran el juego se va a poder mintear los personajes, va a darle mucha más utilidad al token, y al no tener oráculo, al inicio va a costar, si no estoy mal, como unos 29 mil token Ezio, unos 20, 30 dólares aproximadamente, al costo que está actualmente Ezio token, pues si es que luego el token empieza a subir, mucha gente empieza a entrar, no va a ser lo mismo entrar aquí, y gastarse unos 20, 30 dólares en mintear un NFT, pero de igual manera siempre hagan su propia investigación de todos los proyectos, a mintear en un punto más alto, que a lo mejor ya un minteo te cuesta 50, 60, 70 dólares, porque recuerden esto, no tiene oráculo. De igual manera el token lácima ya tiene liquidez, aquí lo pueden ver, y solo faltaría ver cómo se desempeña ya una vez esté el juego en el aire, y que todo el mundo ya esté generando tokens, pero recuerden que tiene una reinversión el token, una quema para poder upgradear e ir a niveles superiores. Respecto al Roy, en el white paper está muy bien explicado, las diferentes misiones que yo les voy a llamar planetas, la recompensa que se genera en lácima, la potencia estimada de equipo para luchar, o sea lo que necesitas mínimo para poder llegar a esa misión, y también lo que se va a consumir de poder de batalla en esa misión, porque aparte todos los personajes, todos los warriors van a tener sus estadísticas, y obviamente su poder de batalla. Una vez que ya tengas tu team de 3, de 4, de 5, de 6, porque no necesitas 6 exactamente, si no se puede jugar a lo mejor con 3 los primeros niveles, con 4 ya los niveles del medio, y obviamente a lo mejor si necesitas todos los personajes, o incluso ya leveleados a más no poder esos personajes, para llegar a los últimos niveles, donde se va a generar mucho más token lácrima. Aquí tú lo explican, por ejemplo si se hace una inversión de 2000, el ROI viene a ser de unos 41 días, se generarían como 48, 50 dólares por día, si el token lácima está a 0.0015 centavos de dólar. También tienen diferentes escenarios para entrar con diferentes capitales, por ejemplo 3 personajes, lo que les acabo de comentar, pues una inversión estimada de 90 dólares, y un ROI de 74 días, es mucho tiempo, para algunos será positivo, negativo, me lo dejan saber en los comentarios. Otras cosas interesantes que deben de saber, es que cada NFT es único, y también tienen diferentes rasgos, 7 exactamente, los cuales se pueden upgradear, se pueden mejorar, como les acabo de mencionar, con el token lácrima, Battle Pet, Battle Suite, Battle Gear, Battle Drone, Weapon, obviamente el personaje, y el campo de entrenamiento. Esto es algo curioso, y el arte es muy bonito. También se puede mejorar a los guerreros, juntando varios guerreros, quemas NFTs, y lo upgradeas al siguiente nivel. Tienen mucha más información, incluso la parte del tokenomics, o la parte económica, dentro del juego, los nuevos guerreros, con que van a ser minteados, con ese token, con lácrima, incluso miren aquí, que ya está lanzado, por ejemplo, el Experimental Cloning Pod, que viene a ser, donde vamos a mintear, los primeros guerreros. Por el momento, solo va a estar disponible, el estándar, que va a tener un precio, ya mencionado antes, de 20, 30 dólares, pero no tiene una probabilidad, de que te toque a lo mejor, un NFT limitado, que es lo más raro, sino un común con el 60%, un raro con el 35%, un épico con el 5%, aunque de vez en cuando, dependiendo de eventos, o alguna cosa especial, que salga ya en el juego, van a lanzar, esta fase de minteo, que si va a tener, un 5% de probabilidad, de mintear algo limitado, y también va a tener, un costo mucho más barato. También se va a poder mintear, con el token lácrima, las armas, y los trajes, para poder obviamente, darle mayor fuerza, a nuestros personajes. Todo esto viene a ser NFTs, para tener mejores estadísticas, o más poder de batalla, para poder generar, más recompensa. Esto también ya depende, de la suerte, a la hora de mintear, un raro, el 90%, un limitado, un 15%, y por ejemplo, aquí, por el lanzamiento del juego, está como que con descuento, pero también, aparte de descuento, te dan una mayor probabilidad, de que te toque algo limitado. Después de que acabe, este evento, por la salida del juego, por el lanzamiento del juego, ya no van a poder generar, como que armamentos, o trajes, con la rareza limitada. Pueden leer el wallpaper, que es un wallpaper, muy extenso, con todas las características, que tienen los personajes, los NFTs. Miren aquí, o sea, es algo bastante extenso, así que por favor, les invito a que lo lean. Y sin nada más que decir, espero que les haya encantado el video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, comenten aquí abajo, que les parece este proyecto, puede ser algo interesante, para ver que sucede, ya el día 20, la demo se ve, bueno, más que la demo, ya el juego en sí, se ve muy bueno, porque ya hay personas, que tenían como que acceso, al alfa, antes unos 14 días, y me encantaría saber su opinión, sin nada más que decir, me despido, un saludo, y nos vemos en el próximo video, chao gente.